Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. En un giro sorprendente que ha generado un intenso debate en las redes sociales y en la industria del entretenimiento, la talentosa actriz Afra Saraolu ha hecho una declaración franca y sin rodeo sobre su relación con la familia de Met. En una entrevista exclusiva con la revista Gazaps and Truths, Saraolu dejó claro que no le preocupa lo que piensen los familiares de su pareja, desafiando las normas sociales y las expectativas impuestas por la sociedad. Lo que piense la familia de Met no me importa en absoluto, afirmó Saraolu con determinación en su voz. Mi relación con Met se basa en nuestro amor y nuestra conexión, y no permitiré que las opiniones externas interfieran con nuestra felicidad y nuestra relación. La declaración de Saraolu resalta su valentía al desafiar las normas sociales y defender su derecho a amar y ser amada sin restricciones externas. Aunque la presión familiar y la aprobación social son consideraciones importantes en muchas relaciones, Saraolu ha optado por seguir su corazón y permanecer fiel a sus sentimientos, independientemente de las opiniones externas. Es admirable ver a Afra tomar una posición tan fuerte y decidida sobre lo que realmente importa en una relación, comentó un seguidor en las redes sociales. Su valentía y su autenticidad son inspiradoras y nos recuerdan la importancia de seguir nuestro propio camino en el amor. La declaración de Saraolu ha generado un intenso debate entre sus seguidores, con algunos elogiando su valentía y otros expresando su sorpresa por su postura audaz. Sin embargo, independientemente de las opiniones divergentes, Saraolu ha dejado claro que está comprometida a vivir su vida de acuerdo con sus propios valores y creencias, defendiendo su derecho a amar y ser amada sin restricciones externas. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.